Aunque quieras expulsarme de tu vida Y me niegues el regalo de tus ojos Y aunque logres tu altivez causarme heridas Yo seré el mayor y el peor de tus antojos Aunque vengan a ofrecerte mil tesoros Y deslumbren el tesoro de tu alma No me asusto cuando oigo cantar los loros Mi canario te sabrá esperar con calma Con tu amor y mi amor vivirás Con tu amor y mi amor viviremos Estás ciega pero un día verás Que con tu amor y mi amor Con tu amor y mi amor Moriremos Ay mamá Con tu amor y mi amor viviremos Con tu amor y mi amor viviremos Estás ciega pero un día verás Que con tu amor y mi amor Con tu amor y mi amor vivirás Con tu amor y mi amor viviremos Con tu amor y mi amor viviremos Aunque quieras expulsarme de tu vida Aunque quieras expulsarme de tu vida Y yo seré el mayor y mi amor viviremos Y yo seré el mayor y el peor de tus antojos Aunque vengan a ofrecerte mil tesoros Y deslumbren el tesoros Y deslumbren el tesoro de tu alma No me asusto cuando oigo cantar los loros Mi canario te sabrá esperar con calma Con tu amor y mi amor Con tu amor y mi amor viviremos Con tu amor y mi amor viviremos Estás ciega pero un día verás Que con tu amor y mi amor Con tu amor y mi amor Moriremos Ay mamá Vámonos para la casa Aunque vengan a bajarte las estrellas Y por eso ves mi mundo tan oscuro Nuestra historia Nuestra historia fue y será De las más bellas Y aquí no terminará Te lo aseguro Con tu amor y mi amor vivirás Con tu amor y mi amor viviremos Esta ciega pero un día verás Esta ciega pero un día verás Que con tu amor y mi amor Con tu amor y mi amor Moriremos Con tu amor y mi amor vivirás Con tu amor y mi amor Con tu amor y mi amor Esta ciega pero un día verás Que con tu amor y mi amor Con tu amor y mi amor Moriremos Aunque quieras expulsarme de tu vida Y me niegues Y me niegues El regalo de tus ojos Y aunque logres tu altivez Causarme heridas Y yo seré El mayor y el peor De tus antojos Aunque vengan Aunque vengan A ofrecerte mil tesoros Y deslumbren El tesoro de tu alma No me asusto Cuando oigo cantar los loros Mi canario Mi canario Te sabrá Esperar con calma Con tu amor y mi amor Vivirás Con tu amor y mi amor Viviremos Esta ciega pero un día verás Que con tu amor y mi amor Con tu amor y mi amor Moriremos Ay mamá Vámonos para la casa Aunque vengan A bajarte las estrellas Y por eso Ves mi mundo tan oscuro Nuestra historia Fue y será De las más bellas Y aquí no terminará Te lo aseguro Con tu amor y mi amor Con tu amor y mi amor Vivirás Con tu amor y mi amor Viviremos Esta ciega pero un día verás Que con tu amor y mi amor Con tu amor y mi amor Moriremos Con tu amor y mi amor Vivirás Con tu amor y mi amor Con tu amor y mi amor Vivirás Con tu amor y mi amor Esta ciega pero un día verás Que con tu amor y mi amor Con tu amor y mi amor Moriremos Aunque quieras expulsarme Expulsarme de tu vida Y me niegues Y me niegues El regalo de tus ojos Y aunque logres Tu altivez Causarme heridas Yo seré El mayor y el peor De tus antojos Aunque vengan Aunque vengan Con tu amor y mi amor Con tu amor y mi amor Moriremos Moriremos Con tu amor y mi amor Moriremos Con tu amor y mi amor Moriremos Vivirás Con tu amor y mi amor Con tu amor y mi amor Viviremos Esta ciega pero un día verás Que con tu amor y mi amor Con tu amor y mi amor Moriremos Aunque quieras expulsarme de tu vida Y me niegues el regalo de tus ojos Y aunque logres tu altivez causarme heridas Yo seré el mayor y el peor de tus antojos Aunque vengan a ofrecerte mil tesoros Y deslumbren el tesoro de tu alma No me asusto cuando oigo cantar los toros Mi canario te sabrá esperar con calma Con tu amor y mi amor vivirás Con tu amor y mi amor viviremos Estás ciega pero un día verás Que con tu amor y mi amor Con tu amor y mi amor moriremos Aunque vengan a bajarte las estrellas Y por eso ves mi mundo tan oscuro Nuestra historia fue y será de las más bellas Y aquí no terminará, te lo aseguro Con tu amor y mi amor vivirás Con tu amor y mi amor viviremos Estás ciega pero un día verás Que con tu amor y mi amor Con tu amor y mi amor moriremos Con tu amor y mi amor Con tu amor y mi amor viviremos Con tu amor y mi amor viviremos Estás ciega pero un día verás Que con tu amor y mi amor Con tu amor y mi amor moriremos Aunque quieras expulsarme de tu vida Y me niegues el regalo de tus ojos Y aunque logres tu altivez causarme heridas Y yo seré el mayor y el peor de tus antojos Aunque vengan a ofrecerte mil tesoros Y deslumbren el tesoro de tu alma No me asusto cuando oigo cantar los loros Con tu amor y mi amor Mi canario te sabrá esperar con calma Con tu amor y mi amor vivirás Con tu amor y mi amor viviremos Estás ciega pero un día verás Que con tu amor y mi amor Que con tu amor y mi amor moriremos ¡Ay mamá! ¡Ay mamá! ¡Vámonos para la casa ya! Aunque vengan a bajarte las estrellas Y por eso ves mi mundo tan oscuro Nuestra historia fue y será de las más bellas Y aquí no terminará, te lo aseguro Con tu amor y mi amor vivirás Con tu amor y mi amor viviremos Estás ciega pero un día verás Que con tu amor y mi amor, con tu amor y mi amor moriremos Con tu amor y mi amor vivirás Con tu amor y mi amor viviremos Estás ciega pero un día verás Que con tu amor y mi amor, con tu amor y mi amor moriremos Aunque quieras expulsarme de tu vida Y me niegues el regalo de tus ojos Y aunque logres tu altivez causarme heridas Y yo seré el mayor y el peor de tus antojos Aunque vengan a ofrecerte mil tesoros Y deslumbren el tesoros Que con tu amor y mi amor, con tu amor y mi amor moriremos Estás ciega pero un día verás Que con tu amor y mi amor, con tu amor y mi amor moriremos Que con tu amor, con tu amor y mi amor moriremos Que con tu amor, con tu amor, con tu amor y mi amor moriremos Estás ciega pero un día verás Que con tu amor y mi amor, con tu amor y mi amor moriremos Estás ciega pero un día verás Que con tu amor y mi amor, con tu amor y mi amor moriremos Estás ciega pero un día verás Que con tu amor y mi amor, con tu amor y mi amor moriremos Aunque quieras expulsarme de tu vida Y me niegues el regalo de tus ojos Y aunque logres tu altivez causarme heridas Y yo seré el mayor y el peor de tus antojos Aunque vengan a ofrecerte mil tesoros Y deslumbren el tesoro de tu alma No me asusto cuando oigo cantar los loros Mi canario te sabrá esperar con calma Con tu amor y mi amor vivirás Con tu amor y mi amor viviremos Estás ciega pero un día verás Que con tu amor y mi amor Que con tu amor y mi amor moriremos Ay mamá Vámonos para la casa Aunque vengan a bajarte las estrellas Y por eso es mi amor y mi amor moriremos Y por eso ves mi mundo tan oscuro Nuestra historia fue y será de las más bellas Y aquí no terminará, te lo aseguro Con tu amor y mi amor y mi amor moriremos Con tu amor y mi amor moriremos Estás ciega pero un día verás Que con tu amor y mi amor Con tu amor y mi amor moriremos Con tu amor y mi amor vivirás Con tu amor y mi amor moriremos Estás ciega pero un día verás Que con tu amor y mi amor Con tu amor y mi amor moriremos Aunque quieras expulsarme de tu vida Y me niegues el regalo de tus ojos Y aunque logres tu altivez causarme heridas Yo seré el mayor y el peor de tus antojos Aunque vengan a ofrecerte mil tesoros Y deslumbren el tesoro de tu alma Con tu amor y mi amor moriremos No me asusto cuando oigo cantar los loros Mi canario te sabrá esperar con calma Con tu amor y mi amor moriremos Con tu amor y mi amor moriremos ¡Ay mamá! ¡Ay mamá! ¡Vámonos pa' la casa ya! Aunque vengan a bajarte las estrellas Aunque vengan a bajarte las estrellas Y será de las más bellas Y aquí no terminará Te lo aseguro Con tu amor y mi amor vivirás Con tu amor y mi amor viviremos Estás ciega pero un día verás Que con tu amor y mi amor moriremos Con tu amor y mi amor vivirás Con tu amor y mi amor viviremos Estás ciega pero un día verás Que con tu amor y mi amor Con tu amor y mi amor moriremos Aunque quieras expulsarme de tu vida Y me niegues el regalo de tus ojos Y aunque logres tu altivez causarme heridas Y yo seré el mayor y el peor de tus antojos Aunque vengan a ofrecerte mil tesoros Y deslumbren el tesoro de tu alma Con tu amor y mi amor moriremos No me asusto cuando oigo cantar los loros Mi canario te sabrá esperar con calma Con tu amor y mi amor Con tu amor y mi amor moriremos Con tu amor y mi amor moriremos ¡Ay mamá! ¡Ay mamá! ¡Vámonos para la casa ya! Con tu amor y mi amor moriremos Aunque vengan a bajarte las estrellas Y por eso ves mi amor Y por eso ves mi mundo tan oscuro Nuestra historia fue y será de las más bellas Y aquí no terminará te lo aseguro Con tu amor y mi amor moriremos Con tu amor y mi amor moriremos Estás ciega pero un día verás Que con tu amor y mi amor Con tu amor y mi amor moriremos Con tu amor y mi amor vivirás Con tu amor y mi amor viviremos Estás ciega pero un día verás Que con tu amor y mi amor Con tu amor y mi amor moriremos Aunque quieras expulsarme de tu vida Y me niegues el regalo de tus ojos Y aunque logre tu altivez causarme heridas Yo seré el mayor y el peor de tus antojos Aunque vengan a ofrecerte mil tesoros Y deslumbren el tesoro de tu alma No me asusto cuando oigo cantar los loros Mi canario te sabrá esperar con calma Con tu amor y mi amor vivirás Con tu amor y mi amor viviremos Estás ciega pero un día verás Que con tu amor y mi amor Con tu amor y mi amor moriremos Aunque vengan a bajarte las estrellas Y por eso es mi mundo tan oscuro Nuestra historia fue y será De las más bellas Y aquí no terminará Te lo aseguro Con tu amor y mi amor vivirás Con tu amor y mi amor viviremos Esta ciega pero un día verás Que con tu amor y mi amor Con tu amor y mi amor moriremos Con tu amor y mi amor vivirás Con tu amor y mi amor viviremos Estás ciega pero un día verás que con tu amor y mi amor, con tu amor y mi amor moriremos Aunque quieras expulsarme de tu vida y me niegues el regalo de tus ojos Y aunque logre tu altivez causarme heridas, yo seré el mayor y el peor de tus antojos Aunque vengan a ofrecerte mil tesoros y deslumbren el tesoro de tu alma No me asusto cuando oigo cantar los loros, mi canario te sabrá esperar con calma Con tu amor y mi amor vivirás, con tu amor y mi amor viviremos Estás ciega pero un día verás que con tu amor y mi amor, con tu amor y mi amor moriremos Aunque vengan a bajarte las estrellas Y por eso ves mi mundo tan oscuro Nuestra historia fue y será de las más bellas Y aquí no terminarás, con tu amor y mi amor vivirás, con tu amor y mi amor viviremos Estás ciega pero un día verás, con tu amor y mi amor, con tu amor y mi amor moriremos Con tu amor y mi amor, con tu amor y mi amor moriremos Aunque quieras expulsarme de tu vida Y me niegues el regalo de tus ojos Y aunque logres tu altivez causarme heridas Y yo seré el regalo de tus ojos, con tu amor y mi amor Y yo seré el mayor y el peor de tus antojos Aunque vengan a ofrecerte mil tesoros Y deslumbren el tesoro de tu alma No me asusto cuando oigo cantar los loros Mi canario te sabrá esperar con calma Con tu amor y mi amor vivirás Con tu amor y mi amor viviremos Estás ciega pero un día verás Que con tu amor y mi amor, con tu amor y mi amor moriremos Ay mamá, vámonos para la casa Aunque vengan a bajarte las estrellas Y por eso ves mi mundo tan oscuro Nuestra historia fue y será de las más bellas Y aquí no terminará, te lo aseguro Con tu amor y mi amor vivirás Con tu amor y mi amor viviremos Estás ciega pero un día verás Que con tu amor y mi amor, con tu amor y mi amor moriremos Con tu amor y mi amor vivirás Con tu amor y mi amor viviremos Estás ciega pero un día verás Que con tu amor y mi amor, con tu amor y mi amor moriremos Aunque quieras expulsarme de tu vida Y me niegues el regalo de tus ojos Y aunque logres tu altivez causarme heridas Y yo seré el mayor y el peor de tus antojos Aunque vengan a ofrecerte mil tesoros Y deslumbren el tesoro de tu alma Con tu amor y mi amor moriremos No me asusto cuando oigo cantar los loros Mi canario te sabrá esperar con calma Con tu amor y mi amor y mi amor Con tu amor y mi amor moriremos Estás ciega pero un día verás Que con tu amor y mi amor, con tu amor y mi amor moriremos Aunque vengan a bajarte las estrellas Con tu amor y mi amor moriremos Y por eso ves mi mundo tan oscuro Nuestra historia fue y será de las más bellas Y aquí no terminará, te lo aseguro Con tu amor y mi amor moriremos Con tu amor y mi amor moriremos Con tu amor y mi amor moriremos Estás ciega pero un día verás Que con tu amor y mi amor, con tu amor y mi amor moriremos Con tu amor y mi amor moriremos Con tu amor y mi amor moriremos Estás ciega pero un día verás Que con tu amor y mi amor, con tu amor y mi amor moriremos ¡ shampoo amor moriremos!